Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al Centro de Estudios de Seguridad y Defensa con su programa Seguridad y Defensa Hoy. Bueno, nosotros tenemos hoy un invitado realmente de lujo, donde nos va a ilustrar con una serie de informaciones importantes y con su experiencia también, y es el doctor José Manuel Hernández Peguero. El doctor José Manuel nace en el 1984, doctor en Derecho de la UAS, diplomado en Litigación Penal en la Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, y es especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad Católica La Mancha Toledo, España. Del 2004 al 2008, ocupó la función de procurador fiscal del Distrito Nacional, dirigiendo 104 fiscales, implementó el Código Procesal Penal y creó 14 fiscalías barriales. Creó y puso en ejecución un sistema de atención, protección a las mujeres víctimas de violencia. Instaló la Unidad de Atención y Prevención de Violencia, el Centro de Intervención Conductual para Hombres y el Centro de Atención a Mujeres Sobrevivientes de Violencia, juez del Tribunal Superior Electoral. Una amplia carrera. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar acá, volver porque ya antes había estado y con mucho gusto yo creo que podemos abordar temas muy interesantes que están en la palestra pública. Claro que sí, con esta base experiencia que tiene el doctor Hernández Peguero, nos gustaría hablar sobre un tema muy importante que está en la palestra pública desde el final de las elecciones del proceso electoral. Se habló sobre una reforma constitucional y tenemos esa reforma constitucional ya en nuestro Congreso. Nos gustaría escuchar la opinión de usted, doctor, sobre esa reforma constitucional y cuáles son las implicaciones que tiene para la vida de la República Dominicana. Bueno, el presidente de la República, Luis Abinader, ha cursado ante el Congreso el proyecto que convoca a la Asamblea Nacional Revisora para modificar la Constitución. Cuatro temas trascendentales para él son los que motivan la modificación de la Constitución. El primero es garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial al impedir futuras modificaciones que versen sobre la misma. El segundo, consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones. El tercero, unificar la celebración de las elecciones presidenciales con las congresuales parlamentarias de organismos internacionales y municipales. Y un cuarto, adecuar la cantidad de representantes de la Cámara de Diputados. Dice el presidente de la República que va a reducir, que propone a la Asamblea la reducción de los diputados. No dice el motivo, pero es importante observar lo siguiente. Actualmente tenemos 190 diputados. El presidente propone modificarlo, reduciéndolo a 137. Creo que escapa a la realidad y al propósito de afianzar la democracia, como se alega, cuando se propone que el ciudadano dominicano, el elector dominicano, tenga menos posibilidades de representantes ante el Congreso. Esta cantidad de 190 fue el resultado del censo del 2010. Hoy en día tenemos 1.300.000 más dominicanos. Quiere decir que si nos basamos en aquel cálculo, deberíamos tener más diputados. Pero ahora vamos a tener menos. No sabemos por qué ni para qué. Pero también el problema está en que no es que vayamos a tener menos. Es que la distribución que se propone en las categorías que existen de reducir de 110 diputados que se eligen de manera directa. De 178 que tenemos, que se reducen a 110. Estamos teniendo 68 diputados menos que se eligen directamente. En cambio, el presidente propone que de 5 diputados que tenemos, que son electos indirectamente, escogidos por la cúpula en la boleta que tiene que ver como las candidaturas nacionales a diputados, ahora se quiere llevar a 20. Es decir, que el ciudadano elector tendrá menos posibilidades de escoger preferencialmente a su diputado y serían las cúpulas partidarias que tendrían la posibilidad mayor al aumentar de 5 a 20 esos diputados. ¿No se traduciría esto a una violación a los derechos de los ciudadanos a tener la posibilidad de elegir y ser elegidos? ¿Cierto? En ese sentido es que hemos sustentado la tesis, como muchos tratadistas del derecho constitucional, de que de aprobarse esto necesitará un referendo aprobatorio. ¿Por qué? Porque si yo antes tenía la posibilidad de escoger 178 diputados y ahora tengo 110, me están afectando un derecho de ciudadanía que en este caso la misma constitución en el artículo 272 que versa sobre el referendo aprobatorio establece la obligatoriedad de este mecanismo de consulta al pueblo y eso es una gran conquista. Y ahí también se configura, doctor, el hecho de que se limita la elección directa del ciudadano que ya está consagrado, lo que podría legitimar de alguna forma una consulta popular. ¿Cierto? Si tú antes elegías no tan solo 178 y ahora va a elegir 110, sino que dentro de esa cantidad tú me reduces, me aumenta a los 5 que no eran electos de manera directa a 20, estás afectando a un derecho fundamental, el derecho de ciudadanía de elegir. Doctor, y se podría también ver con su experiencia el hecho de que poblaciones, comunidades, quedarían con menos representantes que ya tenían en un momento, eso también configuraría una limitación. Lógico, una afectación, esa afectación de ese derecho significa que el referendo aprobatorio es obligatorio. Vamos a ampliar esta pregunta cuando regresemos. Nos da un momentito y quédense ahí con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Seguridad y Defensa hoy. Hoy estamos con el doctor Hernández Peguero, nuestro magistrado, y estamos hablando sobre la reforma constitucional. Uno de los puntos que se ha abordado en esta reforma constitucional es el tema de un ministerio independiente. Este ministerio independiente es un ministerio público. Y este ministerio que se ha hablado mucho acerca de esta modificación. Vamos a escuchar qué piensa el magistrado Hernández Peguero sobre esta propuesta. Bueno, ratificar la posición de muchas personas que, de una u otra manera, hasta hemos sido ministerios públicos. Yo fui designado fiscal del Instituto Nacional en el 2004 por el presidente de la República. A partir de mi selección, escogencia, el ministerio público fue dotado de una ley orgánica que rige la carrera de esos funcionarios y su ingreso solamente se produce a partir de una evaluación y estudios correspondientes en la Escuela Nacional del Ministerio Público. Es decir, ya no es posible el ingreso al ministerio público por referencia o selección de un político, sino que solamente a través de los concursos es que es posible. Esto significa que la independencia del ministerio público en lo que respecta a su elección queda reducida a la facultad que tiene el presidente de la República de escoger al procurador general de la República y a siete ayudantes, a siete procuradores adjuntos. En su propuesta de reforma a la Constitución, el presidente de la República propone a la Asamblea que el procurador sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, queriendo decir con esto que se garantizaría aún más su independencia, la independencia del procurador general de la República, lo cual yo no creo que sea necesario. A nosotros nos han enseñado que la configuración de los poderes estatales en tres grandes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no permiten una más que a veces la creación de entidades que la denominan con igual categoría, pero no más, como son el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo, que son entidades supranacionales. Es decir, no forman parte de un poder, pero se rigen con una autonomía tal como lo ocurre con el Ministerio Público, en donde no existe interferencia. Procurar o perseguir, que va a estar independizado de todo propósito político, la escogencia del procurador por el Consejo Nacional de la Magistratura y no por el presidente, yo creo que es un error. Allí, en ese Consejo, hay tantos y más políticos que el mismo presidente de la República. Y eso no significa, entonces, que va a estar separado de los propósitos políticos que puedan tener el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado del segundo partido más votado, o el senador del segundo partido más votado. Pero aún más, llevar a esa entidad, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, la selección de un funcionario que no es juez, que no es un ente deliberativo en un proceso judicial. Porque todo este error parte de atribuir al Ministerio Público una categoría que no la tiene. Y es de pensar que el Ministerio Público, en su proceder, es independiente. No, el Ministerio Público es el ente acusador y no es más que un ente no deliberativo. Doctor, disculpe, el Ministerio Público pertenece a lo que es el Poder Ejecutivo. Bueno, no en su totalidad. Bueno, el procurador. El procurador es el de la República. Y no es que pertenece, es que es designado. Pero su independencia... Sí, la ley se lo establece. La ley se lo establece. La ley orgánica del Ministerio Público, la misma Constitución, establece la autonomía presupuestaria y la actuación del Ministerio Público. Ahora, ¿qué piensa usted sobre el procurador general de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cree usted que debe de permanecer en el Consejo? Bueno, es un tema a discutir. Yo creo que hay igualdad cuando tú permites que un representante del Ministerio Público, en este caso en la más alta instancia, esté con los jueces. Porque puede ser juez de la Suprema Corte o del Tribunal Constitucional o del Tribunal Superior Electoral un fiscal. Si no existiese dentro del Consejo la máxima representación por el procurador, tenga por seguro que no nombraran ahí nunca a nadie que viniese de las filas del Ministerio Público. Mientras tanto, tú tienes dentro de ese Consejo al presidente de la Suprema Corte y a otro juez más. Es decir, yo creo que se equipara en las posibilidades de los que van a integrar las altas cosas. Es por eso que yo no creo que pueda ser necesario ahora mismo pensar que la reforma a la Constitución tenga que ver única y exclusivamente en excluir al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Doctor, pero hay un tema, escúchame, ahí es importante. Pero el presidente de la República no se ha referido a los siete procuradores asuntos que van a quedar bajo su designación. Y entonces, ¿quiere decir esto que todavía el presidente de la República estará incidiendo por el hecho de que solamente sea el Procurador General de la República el designado por el Consejo y no los siete procuradores asuntos? Bueno, yo creo que es una contradicción. O son todos o no son ninguno. Para mí no debe ser ninguno. Doctor, el almazón legal que le da algún nivel de independencia al Ministerio Público fue creado en legislaciones anteriores a este gobierno. ¿Tiene tanto peso modificar la Constitución para proponer una elección del Procurador que no agrega, en teoría, más porque sigue siendo designado por el presidente de la República? ¿Podría esto tener peso que lleve a un nivel incluso de modificar la Constitución? No, es inoportuna esta modificación constitucional en lo que respecta al Ministerio Público. Esto comenzó mal. Lo primero es que los redactores de este proyecto de ley, mediante la cual se procura convocar a la Asamblea Nacional Revisora, no consultaron al Ministerio Público actual respecto a este tema. Y es que la misma Procuradora General de la República se quejó al respecto diciendo que ella no había opinado en ese sentido. Una Constitución se coloca por encima de los intereses particulares. Y es por eso que en la actual Constitución de la República del año 2010, el país fue convocado a opinar sobre todos los temas que se iban a discutir y analizar. Se hicieron hasta actividades en los pueblos. Se convocaron a sectores determinados, como los comerciantes, industriales, empresarios, los profesores, los médicos. Y es así que se logra una reforma constitucional que sin duda alguna es catalogada como una de las mejores constituciones latinoamericanas en lo que respecta a consagrar por primera vez derechos que antes no estaban establecidos y de crear instituciones como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral que en cierto sentido han impactado. Las reformas constitucionales en cierto sentido tipifican, categorizan a los gobiernos. Y por eso vimos que en un gobierno pasado su reforma constitucional solamente versó para posibilitar la repostulación del presidente de la República. Ni se menciona esa reforma constitucional porque evidentemente eso tenía un marcado interés particular a diferencia de lo que ha ocurrido en el 2010. Esta reforma, doctora, para no salir de ahí del tema, doctora, esa reforma busca establecer una cláusula pétrea sobre ese mismo articulado para que ninguna persona pueda modificar la Constitución en el marco de los periodos presidenciales. ¿Qué consideración tiene usted sobre eso? Bueno, mire, lo de la cláusula pétrea o cláusula itelna, como algunos otros tratadistas la establecen, en cierto sentido vienen a garantizar lo que se decía de la estabilidad democrática e impedir que las fuerzas políticas mayoritarias de turno puedan adecuar las disposiciones constitucionales a sus propósitos particulares. En este caso, yo creo que motivado por lo que ocurrió en el 2019, cuando se pretendía una segunda reforma a la Constitución por el gobierno del PLD de posibilitar un tercer periodo al entonces presidente, podría entenderse que se hace necesario, por más condición y dificultades que usted le ponga, siempre una Constitución será reformada. Yo no soy partidario de petrificar la Constitución porque los tiempos van cambiando y hay que adecuarla a la realidad en la cual se está viviendo. En ese sentido, si bien podría justificarse las motivaciones del presidente de la República para evitar que vuelvan a darse situaciones de esta naturaleza, yo considero que no es prioritario ni urgente por este único tema. Sin embargo, nosotros miramos, usted dice que las constituciones no es necesario mantenerlas petrificadas. Sin embargo, por ejemplo, tenemos la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos a lo largo de tanto tiempo ha recibido algunos adendos, sin embargo, no se ha modificado. No se ha modificado porque se mantiene lo que es la esencia de ese Estado, de ese país. Sin embargo, la Constitución de la República Dominicana pasa a un gobierno y viene otro, y viene otro, y siempre se modifica generalmente en lo que es el artículo de la Constitución en el punto donde los presidentes quieren quedarse, quieren reelegirse, quieren volver. A diferencia de la Constitución del 2010, que yo cité aquí en el mes de mayo, que es una Constitución muy amplia, que no le veía la necesidad de que fuera reformada, que es una Constitución que todavía está pendiente, todavía desarrollar muchos puntos que están ahí, y sobre todo en la parte del tema de la seguridad y la defensa, que por primera vez nosotros lo repetimos, se crea un antes y un después en materia de seguridad, porque no existía ningún título, ningún capítulo que estuviera relacionado directamente con el tema de la seguridad y la defensa en la República Dominicana. Entonces, no entiendo por qué la Constitución de la República Dominicana tiene que ser modificada tantas veces. ¿Se me puede explicar? Porque es que yo como que quedo como un poquito confundida. Si en Estados Unidos, que es un país tan fuerte, que tiene tanto tiempo con su Constitución, lo que se hace en sonar en dos, ¿por qué la República Dominicana tiene que modificarse tantas veces la Constitución? Bueno, la estabilidad jurídica de un país tiene como fundamento el garantizar que los derechos alcanzados puedan mantenerse y evitar que podamos, por las autoridades de turno, cambiar sus disposiciones. Más aún, la Constitución de la República se coloca por encima de las leyes, en el sentido de su perdurabilidad. Y es por eso que se establecen requisitos y mecanismos diferentes para su modificación. Yo creo que en el momento que estamos no es de modificar Constitución. Pregúntense, preguntémonos todos, ¿en qué va a mejorar en todos los aspectos que se modifique la Constitución en estos temas que han sido propuestos? Evidentemente, en nada impactaría que tengamos una mejor calidad de vida. El hecho de reducir la cantidad de diputados no significa que necesariamente habrá una reducción en el orden presupuestario de esas entidades. Lo que ahora tú vas a tener es menos diputados a los cuales acudir. Si antes teníamos en la circunstancia número uno del Distrito Nacional seis diputados y vamos a tener tres, evidentemente eso impactaría. Pero fíjese usted, este grado de inconsulta con que se ha llevado este proyecto llega al extremo de que es la fecha en que todavía no se sabe cómo se van a distribuir los diputados que van a quedar en esta reforma. No se ha consultado para eso al órgano rector de las elecciones, que es la Junta Central Electoral. Es decir, aquí estamos involucrados en temas tan trascendentales en lo que respecta al afianzamiento de la democracia dominicana, al funcionamiento de su sistema electoral con esta reforma constitucional, que todavía los órganos que tienen que ver con la conducción de los procesos electorales no fueron consultados para esos fines. Ni sabemos cómo van a quedar la representación de ciudadanas frente a esos diputados. De ahí es evidente que lo correcto, lo prudente sería aplazar el conocimiento de estos temas que requieren de un mayor estudio, de un mayor consenso político entre los partidos políticos, porque al final de cuentas, cuando usted reduce 50 y tantos diputados, usted está afectando a los partidos políticos y el derecho de los ciudadanos a votar. En el tema, y yo no quisiera pasar eso, del Ministerio Público, hay un sustema que tiene que ver con los motivos que dan lugar a esta reforma constitucional y es el supuesto afianzamiento institucional del Ministerio Público. Y yo me pregunto, ¿se pretende afianzar el Ministerio Público institucionalmente, constitucionalmente, reduciéndole sus facultades, en este caso excluyéndolo de la actual atribución constitucional que tiene de poder establecer, definir la política criminal del Estado, que en este caso, en este proyecto de constitución, no se sabe a quién va a quedar? Dice el proyecto que hasta tanto no se designe por ley la institución que podrá hacer esta función que actualmente la tiene constitucionalmente el Ministerio Público, la tendrá el Ministerio Público hasta tanto una ley la determina. Doctor, yo creo que no es prudente, no es conveniente para un país quedar en un letargo ante una definición tan importante de su política criminal que no se sabe quién la va a tener. Doctor, el precedente más próximo que tenemos de una reforma constitucional, con profundidad, la del 2010, fue una consulta nacional que se realizó hasta las juntas de vecinos, las instituciones, la clase política, el liderazgo político. Surgieron una cantidad de propuestas del seno mismo de la nación. ¿Podría esta reforma, traída tanto a destiempo, generar de alguna forma una crisis de legitimidad con la misma constitución, lo que podría incluso ser resuelto a través de una consulta popular? Bueno, es por eso que el legislador constituyente del 2010 previó para determinados casos el referendo aprobatorio. Es decir, quiso ir más allá de esa facultad constitucional a la Asamblea Nacional Revisora y darle poder al pueblo para que pueda opinar sobre lo que los legisladores habían dicho. En este caso, nosotros sostenemos, al igual que muchos constitucionalistas, que se hace obligatorio consultar al pueblo. Poco importa que no exista la ley. Lo que sí es cierto es que si los congresistas reunidos en Asamblea Revisora modifican la constitución afectando el derecho que tenemos de elegir 178 diputados y que nos lo reduzcan a 113, es evidente que impone, sin duda alguna, que esa disposición, al igual que otras más, sea llevada al seno del pueblo para que opine el referendo aprobatorio. Esta modificación, doctor, en el artículo, por ejemplo, el artículo 172 de la Constitución, que establece eso que usted acaba de mencionar, lo referente a ciertos temas claves para que son sujetos, deben ser sujetos, de lo que es el referéndum aprobatorio. En el caso de derechos fundamentales, en el caso del derecho a elegir y ser elegido, ¿esa propuesta que está haciendo el Ejecutivo no chocaría con el 272 de la Constitución? Evidentemente, es lo que he explicado. Y a eso me refiero. Si yo tengo derecho a elegir actualmente 190 diputados, y ahora me lo reducen 50 menos, 57 menos, creo que son. Bueno, lo del ultramar lo aumentaron, 7 o 12. No, se queda igual. Se queda igual. Lo que reducen son de 178 diputados que se elegían por circuncriciones, por votos directos, ahora serían 110. Pero fíjese usted la contradicción, que en vez de 5 diputados que se cogían por lista cerrada, es decir, los diputados nacionales, ahora van a ser 20. Sí, los ultramar, no. Fue los diputados nacionales. Nacionales. Entonces, ¿dónde está el aficiamiento de la democracia? Si usted ahora me va a poner a la cúpula partidaria a que coja sin ningún tipo de representación directa, de escogencia directa, a 20 en vez de 5. Entonces, son contradicciones que evidentemente imponen ante todo el rechazo, la inoportunidad. Señores, estamos hablando de que ayer se nos habló de una reforma laboral, pero también se nos habló de una reforma fiscal y tributaria. Y también se nos habló de una reforma a todo lo que tiene que ver con la producción y distribución y comercialización de la energía eléctrica ante la grave crisis que tenemos. Pero tenemos tantas urgencias, además de esas, que yo creo que lo oportuno sería concentrarlo como nación en temas tan trascendentales que están afectando el diario convivir de los dominicanos. Fíjense ustedes en esto que les voy a comentar. Nosotros necesitamos más de 6.000 psicólogos en República Dominicana y necesitamos 900 nuevos psiquiatras para poder abordar el tema de la salud mental. ¿Han oído ustedes algún proyecto del gobierno o de las universidades tendientes a motivar para que más personas, más estudiantes se interesen por esta carrera? No. Entonces tenemos a un policía que el domingo, porque se molestó jugando dominó, sacó su alma de reglamento y comenzó a disparar así a amigos y mata a uno y quiere cuatro y después se suicida. Señores, vamos a ponerle atención a estos graves problemas que están afectando a la nación. Bueno, de hecho usted participó con nosotros en un conversatorio sobre seguridad y salud mental en la República Dominicana, lo que trajo como resultado es justamente esas cifras que usted nos presenta de la poca cantidad o de los pocos psiquiatras y psicólogos que existen en la República Dominicana y cómo no le hemos estado dando la adecuada acción a los temas de seguridad y de salud mental. Justamente en esta semana hemos estado desde el centro de estudios analizando los temas de los desaparecidos, que estoy trayendo esto como jalado por los pelos, pero está muy relacionado con lo que es el tema de la salud mental, porque la cantidad de desaparecidos en República Dominicana va en aumento y del 2017 hasta la fecha tenemos 1.572 personas reportadas, solamente reportadas como desaparecidas. Aquellos que no están reportados son muchísimo más. Entonces, sí, los temas de salud mental, los temas de desaparecidos, los temas de la tasa de homicidios, los temas de los feminicidios, de la violencia. Le voy a dar un dato, y aquí tenemos que concrebirnos en la capital de la República. Cuando en años anteriores solamente había 2 y 3 feminicidios en la capital, dado ese gran sistema de atención que aquí existe de manera exclusiva, ya al octavo mes de este gobierno, de este año, van 8 feminicidios en la capital. Esa gran cantidad de feminicidios tiene que ser objeto de un estudio, de un análisis. ¿Qué está pasando? No, pero además de eso, hablemos de la brutalidad, de lo grotesco que están siendo los hombres, de lo brutales que están siendo los hombres al momento de disponer de la vida de las mujeres, amachitazos, amartillazos. Eso requiere que sea analizado. Y eso aparte también es salud mental. Lógico. Es salud mental. Es así. Y la parte de los accidentes de tránsito también, que vimos lo que pasó en estos días. ¿Por qué no estamos hablando? Yo creo, bueno, permítame darle algún consejo a la nueva ministra de Interior y Policía, ministra Faridí, vaya y siéntese con la Procuradora General de la República, con su gran equipo, a hablar de seguridad nacional, porque ellos tienen diseñado un plan nacional contra la criminalidad. Ellos son los que saben de eso. La policía es una parte importante, pero no determinante, en lo que tiene que ver la política criminal del Estado. Pero lo que no hemos visto de ustedes es un gesto de advenimiento, de concertación con una entidad tan importante que influye en lo que son sus obligaciones y atribuciones. Así que le sugiero que se reúna con la Procuradora General de la República y oiga de ella y de su gran equipo que tiene la política criminal que ha definido en este gobierno. Doctor, de los cuatro ejes fundamentales que tiene o presenta el Ejecutivo, ¿hay algún punto positivo que podamos resaltar? ¿O todos los cuatro puntos son negativos? ¿O hay algo positivo que podamos resaltar? Mire, la unificación de la celebración de las elecciones presidenciales con las congresuales y municipales es un tema también que requiere de un consenso político, porque lo que usted está eligiendo son políticos y los partidos políticos no han sido convocados para tratar este tema. Lo que nosotros pensamos, y aquí lo hablo de manera en representación de nuestra organización política, que es la fuerza del pueblo, creemos que esta reforma constitucional es inoportuna y que hay temas de allí que podríamos estar de acuerdo que pueden ser abordados por leyes muy particulares. El presidente adquiere, con supuestamente, esa autonomía, consolidar la autonomía del Ministerio Público y su independencia, garantizar con esto la persecución efectiva de la corrupción. Pero olvide al presidente que eso está asignado de manera muy específica a una procuraduría especializada. Señor presidente, usted quiere que garanticemos mejor la escogencia del procurador adjunto o del director de esa procuraduría especializada, la PETCA. Bueno, pues vamos a dotarla de una ley, como lo existe para el caso de la procuraduría especializada de los delitos electorales. Establezcamos ahí cuáles son las condiciones. Digamos que entonces no puede ser político, tiene que ser de carrera, tiene que ser en base a un concurso. Es así que dotémoslo de un presupuesto específico para la PETCA. Es así como entonces se podrá conseguir fortalecer a lo interno del Ministerio Público la persecución efectiva. Pero en un Ministerio Público que de los 10 mil millones que usted da, se le asignan, que son menos de lo que dice la ley, el 80% está asignado a sueldo, no puede esperarse mucho. Entonces, el fortalecimiento institucional del Ministerio Público, por donde debe comenzar, es por asignarle el presupuesto que establece la ley en igualdad de condiciones que al Poder Judicial, lo cual no se está haciendo en este gobierno. Bueno, queremos darle las gracias al magistrado, al doctor Hernández Pedro, por estar con nosotros y vamos a darle unos pequeños minutos para que se despida de este público que lo está escuchando. Bueno, agradeciendo la invitación, reiterando nuestro convencimiento de que la ciudadanía tiene que estar debidamente informada, que estos espacios son propicios para poder llevar información y poder debatir, yo creo, estos grandes proyectos de nación que en determinada ocasión nos afectan o nos benefician y desde nuestro punto de vista hemos expuesto lo que consideramos la innecesaria modificación de la Constitución en estos momentos que deben ser destinados, su atención a otros temas que son más importantes, como son la seguridad ciudadana, como son garantizar la estabilidad del suministro de fluido eléctrico, resolver el problema del tránsito terrestre, regular el consumo de las bebidas alcohólicas, eficientizar la persecución de la corrupción sin necesidad de reformar la Constitución y solamente adecuando algunas leyes que ya tenemos para estos fines. Bueno, muchísimas gracias. Pues nos queda solamente despedirnos, Eddie, Jorge, que estamos aquí con el magistrado y darle las gracias a todos ustedes por escucharnos una vez más en Seguridad y Defensa Hoy. Sin antes, no quiero irme sin recordarles que nos pueden escuchar por nuestras plataformas a través de YouTube, Spotify, Winning y Apple Music. y demás emisoras que están con nosotros. Jóvenes, despídense antes de irnos. Gracias al magistrado y gracias al público de Radio Escucha que nos sintoniza cada martes y nos vemos en otro episodio más. Bueno, agradecer al doctor por tanta experiencia que ha exhibido aquí y de la forma como ha enfocado el tema de la reforma, realmente muy agradecido, ha sido muy ilustrador. Bueno, bueno, nos vemos en otro episodio más de Seguridad y Defensa Hoy. Espero que sí.